Hoy llegaron cerca de 2.250 kits de ayudas humanitarias para quienes padecieron los embates del invierno a lo largo y ancho del departamento del Caquetá. En qué consiste Wilder Cabrera nos entrega los detalles. Buenas tardes. La Administración Departamental, en cabeza de Luis Francisco Ruiz Aguilar, gestionó ante la Federación Nacional de Departamentos ayudas humanitarias para los damnificados por la ola invernal en varios municipios del Caquetá. Estas ayudas humanitarias las están haciendo entrega hoy la Federación Nacional de Departamentos. Esta gestión la hizo el gobernador en la última cumbre de gobernadores que realizó y sigue haciendo constantemente gestión para ayudar y apalancar esta crisis que se está presentando en el departamento del Caquetá. Los más de 2.200 kits contienen alimentos, útiles de aseo y elementos de cocina. Así lo dio a conocer Diego Pinto, gobernador encargado. Hoy las estamos recibiendo. Ya a partir de hoy le dimos la instrucción a gestión del riesgo departamental para que empezar a articular para enviar a los municipios y hacer la entrega oficial la próxima semana. En los próximos días se espera que dichas ayudas humanitarias sean entregadas a los damnificados de los municipios de San Vicente del Caguán, Cartagena del Cheirá, Puerto Rico y El Doncello, de acuerdo a la caracterización por la emergencia que se vivió. Wilder Cabrera, Noticias TV5.